¡Llegó el momento de que Descartes arrevive la magia y renace el monstruo! Como desees. Termina mi turno. Recuerdo demasiado bien las tácticas de duelo de Ishizu. Pudo vencerme cuando era un niño débil, pero ahora nada podrá hacer contra mí. Ishizu, jamás me volverás a transformar en el patético que fui en el pasado. Se equivoca. Sé que el espíritu de mi hermano amable y gentil está dentro de su alma y lo liberaré. Lo prometo. En nombre de los cuidadumbas, Maric será salvado. Escucha, hermano mío. Tu hermano obstruye mi camino. Debe desaparecer. ¡Despídanse! ¡Hermana! Veamos qué es más fuerte. Tus trucos o mis habilidades. ¡Llanero Bors, ataca a su Kendo ahora! ¡Vaya! Tal vez tu futuro no es tan brillante. Tal vez si pasaras menos tiempo prediciendo el futuro y más concentrándote en tu duelo, no estarías... perdiendo. Aún no lo entiendes, ¿o sí? Estoy consciente de todos los giros que esto dará. Sé exactamente qué carta usarás antes de hacerlo y sé cómo es que vas a perder. No sé qué clase de tonto crees que soy, pero tus jueguitos mentales no funcionarán conmigo, Ishizu. Tengo el plan perfecto. Con la carta mágica loquero en mis manos y la trampa carta aplastante boca abajo en el campo, podré devastar completamente a Ishizu. No sabrá que acabé con ella hasta que sea demasiado tarde. Creo que será un duelo muy difícil. Ishizu tal vez vea el futuro, pero Kaiba tiene una carta de Dios egipcio. Ahora colocaré una carta más boca abajo y acabará mi turno. ¿Cómo lo esperaba? Esta carta se necesitará luego. Jamás esperaría mi siguiente jugada. Destruiré a todos los monstruos poderosos de su baraja usando al oquero y a carta aplastante. ¡Ahora convoco a Mudora! No me queda otra opción más que convocar los poderes de mi collar del milenio para asegurarme la victoria. Y eso me demuestra que Kaiba tratará de ganar este duelo usando la carta del Dios egipcio que le di. Sin embargo, Obelisco caerá con mi mano causando la derrota de Kaiba. Y su derrota será mi victoria al acercarme a rescatar a mi querido hermano. ¿Qué es lo que pasa? Paciencia, Kaiba. Se me acabó la paciencia esperando que llegaras hoy. ¡Ya vete! Entre menos tenga que saber de tu loco hermano, mejor. ¿Cómo te atreves a insultar a mi familia? ¡Lamentarás esas palabras! No culpo a Seto Kaiba por su frustración. También me estoy hartando del discurso de Isisu. ¡Ahora usaré la carta mágica Espada de Dagra! Aumenta la fuerza de ataque de Mudora en 500 puntos. ¡Ahora ataca a su llanero force! ¡Gracias! ¡Cartas boca abajo ahora! ¡Estás acabada! ¡Primero para mi carta loquero! ¡Eso reducirá los puntos de ataque de mi llanero force a la mitad! Para activar su carta aplastante, Kaiba debe sacrificar la mitad de los puntos de ataque de su llanero force. Y como si no bastara, observa cómo mi carta aplastante destruye a ambos monstruos en el campo, al igual que a todos tus poderosos monstruos en tu baraja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Órale! ¡La jugada de Kaiba fue brutal! Si fuera Isisu, cambiaría ese collar del milenio por una bola de cristal o algo. Joey tiene razón. Si puede ver el futuro, ¿por qué no previó eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Que no presentan ninguna amenaza para mí. Según mi collar del milenio, no necesito un monstruo poderoso para vencerte. Observa cómo evito que me ataques tres turnos seguidos. ¡Ahora usaré estas espadas de luz reveladoras! Estás atrapado. Por favor, ilumíname. Si mi futuro es negro, ¿entonces por qué dudas? No dudo, Kaiba. El destino dicte a nuestros movimientos y tu destino es perder. ¿En serio? En serio. Y claramente puedo ver tu caída, pues no puedes evitar destruirte. Pues tengo una predicción propia. Cuando tus espadas de luz reveladora desaparezcan, te aplastaré con mi carta de dios egipcio. Tú cuentas con la fe para ganar. Yo cuento con la fuerza bruta. Bien, colocaré una carta boca abajo. Ahora es tu turno. Solo es cuestión de tiempo. ¡Virus cañón! ¡Perfecto! Tal vez evitó que mi monstruo atacara, pero aún puedo usar esta carta mágica. Y cuando lo haga, no sabrá qué fue lo que la golpeó. Me divierte ver cómo juega Isshisu con la mente de Kaiba. Siempre supe que tenía un lado oscuro. ¡Atrás! ¡Es mi turno! ¡Y convoco al gran nin oscuro! ¡En modo de defensa! Y luego, colocaré esta carta boca abajo. Muy bien. Sacaré una carta. Pero aún no la necesito. Así que paso. ¡Qué triste! Evitaste que te atacara por tres turnos. Y ni aún así puedes destruirme. Tu predicción no sirvió, Isshisu. De hecho, Kaiba, tú sacarás la carta que te llevará a tu derrota en dos turnos más. ¡Estás mucho más loca de lo que creí! Lo único que sacaré son cartas que te llevarán a tu propia derrota, Isshisu. El duelo de monstruos se trata de habilidad y poder, no de polvos de hada y destino. ¡Qué poético! Tiene un grandón con las palabras. Es un William Shakespeare. Yo le diría un par de cosas, pero hay una dama presente. Todo esto es inútil. ¡Hay que actuar! Ahora, salvaré esta carta. ¡Sorprendente! El traductor está funcionando. Resiste, hermano. Ya no falta mucho. Pronto sabremos todos los secretos del dragón al lado de Ra y nadie podrá detenerte. Tu jugada. Pues el fin se acerca. ¡Me fascinas! Hablas tanto de tu victoria. Y a no ser por el tiempo que ganaste con tus espadas de luz reveladora. No has hecho nada para ganar esto. Y en el siguiente turno tus espadas desaparecerán. Eso me permitirá actuar y vencerte de una vez por todas, Isshisu. ¡Ten cuidado! Creo que pasas. Sí, es cierto. Lo sé. Mi carta de trampa ráfaga de sacrificios definirá su destino en mi siguiente turno. Mi collar del milenio estaba en lo correcto. Llegó el momento de hacer tu jugada final, Kaiba. Por tres turnos más no lograste convocar a un solo monstruo. Y ahora dudo mucho que esté enfrentando cualquier clase de peligro. Evítate las amenazas. Mis espadas desaparecieron. Puedes atacar. Muchas gracias por decir lo obvio. Y ahora para atrás. Pegasus creó tres cartas muy poderosas que jamás fueron puestas al público. Se les conoce como las cartas de dioses egipcios. Obelisco el atormentador. Blyfer el dragón celestial. Y dragón alada de Ra. No puedes equiparar la energía mágica contenida en ellas. Pegasus no pudo controlar el poder de las cartas que creó. Amenazaron con confundirlo y destruirlo. Los cazadores raros robaron esas cartas para formar barajas muy poderosas. Pero no lograron robar las tres. Esta carta es para ti. ¡Es esta! Obelisco el atormentador. Logré recuperar una a tiempo. Puedes pedir la prestada durante el torneo, pero la quiero de vuelta. Lamentará el día en que me entregó una carta de dios egipcio. Porque fue entonces que selló su destino. Y ahora es el momento de acabar con ella. ¡Se acabó! Y Shizu será eliminada por la misma bestia que puso en mis manos. Obelisco el atormentador. Antes de usar esta carta... ¡Gremlin Oscuro ataca sus puntos de vida! Y dime... ¿Predijiste que eso te pasaría? El Gremlin Oscuro es el menor de tus problemas, Shizu. Porque planeo destruirte con mi carta de dios egipcio. Tu futuro está decidido. Usa a Obelisco y serás destruido. ¡Falso! ¡No puedes ganar! ¡Nada puede salvarte de la furia de Obelisco! ¡No te resistas! ¡El fin ha llegado! ¡No! ¡No te resistas!